Adelante, adelante los amigos altideños Asociación de Jinetes Altideños Un abrazo a todos los integrantes De la Alza de Jinetes Altideños Ese es el amigo Gómez Le digo y no y llego abajo Se procura muy careja La seré que ya oye cumplir más Y cierto y dejo ven en ganas Los amigos altideños Y en marca presencia caballo y en pinta El presidente del bloque de Corriñera Doctor Diego Aguilera Vamos arriba, 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 arriba A tirar presente Extraño, niña, de problema Cosa del mundo, pesajero Y aje copia, banda, en catube Y más bello, iba a año, llego, erejo Pobatas, urbano, eco, nebo, iremita Aje copeto, tereré Aje y a tobatas, allende, de poco, ay, coñe, mor A tirar, tirar, pistas Vamos arriba, 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 arriba Los amigos altideños Bienvenido, teniente Indulbo Jiménez Y comitiva, venido A interpita verde Los grandes amigos Tinetes Me saboricé cuando este mundo Niño, oportuno, llego, pona Ajo, a sábado De momento Aquellos tiempos ya es agua Tante, tante, llame, cadube Y más, ya, pime, guay, saña Y no tende Más, ya, pime, guay, saña 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 Un abrazo al querido Ignacio Al amigo Nachito Guadalupe Yeah A, 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 a Te pide por cabezas, ayer por el pebo, le pide me tuve, se lloraba y fue mal, vamos a por ti. Muchas gracias, gracias, adelante María Auxiliadora, el amigo Ramonca de Vila. Adelante, adelante los amigos de María Auxiliadora. Hoy me va a hacer tu, tu estancia Josefina, cuando te ven algo toquina, yo me quede, te lo merezco. Tengo a que mi rique, te apete a sacuevo, y cuando amas yo te puedo, por ti me va a cariarte. Amor me gusta, te me va a baile pa' la encargar, que pa' casa y el bogado, cariarte para tu. Tengo a que pepe tú, tu penero, oiga, pego ahí, se me voy, peber y bajar ya, la inspiró y la cantó. Un amigazo, Aldo, alego a los compañeros, al amigo Ramonca de Vila, los amigos de María Auxiliadora, Juan de Nena. Reina Cerre. 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 Ramírez, Fernando Ramírez, licenciado Albino Cabaña y comitiva, 22 de junio nos aguarda esta gran comitiva del departamento del Guairá, ya confirmado Río Negro, confirmado Agrupación San Salvador, Asociación de Quinetes en Caroveni, construido en pista, 22 de junio, Caroveni Nuevo, Villarrica de la mitad, a los hermanos Ramírez y con toda la comitiva, acompaña Alicio Váez Se prepara esta maravera Sigue la comitiva de Caroveni Botú, 22 de junio 2024, en Caroveni Nuevo, Villarrica Gracias, gracias, gracias a la comitiva de Caroveni Adelante, adelante, Tamara Mera, adelante la amazona, Tamara Mera Viene Tamara Julio, ahí viene Tamara Vamos, 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 vamos Julio Y eso El puto se perdona, morenita encantadora Como agente con la hora, ya yo se voy pa' irte Con ella trascate a ustedes, viví una guadichosa Con tu otro fiel amante, confeceré, coberé Con tu otro fiel amante, tu desprecio hechicera Si hay me bajó en la espera, en Moabí se dejó Apenas cuando ella andó, en el olvido y despreciado En mi vida de soldado, en un pandero y en Poipú Marcando presencia, marcando estilo La grida, Tamara Mera Los amigos y amigas que lo acompañan en pista Se preparan Asociación de Griezo de San Miguel Presencia y estilo Vamos, Tamara Mera Música Maralén, rico y campan, ella pongo a ser eje Aunque sea merecer, el desprecio de jefe Si se digo casi, en el mundo desdichado Y por todo despreciado, hay po' bagañes en ti O va a llevar a la hora, haré y co' hago sufrimiento Aunque fue vos y tormento, dichatura y comprender O peor que la ereñen, pa' ser marrañuado Como hacemos morado, así que brotoré Muchas gracias, Tamara Gracias, Tamara Mera Adelante, Asociación de Griezo de San Miguel Alberto Notario Vito Rojas Diego Chávez Beatriz Cañete Adelante, adelante Asociación de Griezo de San Miguel 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 групп tasca cozy儀 Deducamos Asociación Eguiete San Miguel Un abrazo coreal al jinete Del barrio San Pedro El Enamorado Se prepara emboscada Yeah Ae babo y temamo Ae cojare o maje de ara Aca va esa hipo y botul o iba a ir por presentación No iye, aca la cuna Ae cojare o maje de ara Ae me metete de bucabu Ae cojare o necureme Pues se lloraba el cueva Va bobotul Ae cojare o maje de ara Ae me metete de bucabu Ae cojare o necureme Pues se lloraba el cueva Va bobotul Muchas gracias a Miguel Gracias a Miguel Adelante el jinete borqueño Javier Gómez Adelante, adelante El jinete borqueño, caramba Ae que Javier Arremedia bella y humillé Nero de tainte pe Abo vea, abo si yo pido Si va a misira a tu mi Pues se lo ve pa' ir Ya me saca a que ni hija y te pe A direto a si ya Ipa cama la molestave Tu y caruncica, mayuca, ayunere da pe Unure cabuco, che corazón, copetubi Y de esa bobe tereña, cajojiquirini, haitepe Que se marejó, che rey a jaguar, ayunere da pe Aguate, pencha, se lloró, peca, ayunere da pe Hay un moradumá, pará, ayunere da pe Hay un moradumá, pará, ayunere da pe Hay un moradumá, pará, ayunere da pe Abre, aqueño, dale que Javier Acompaña a un gran amigo jinete El amigo Lalo Bernanza Dale que Lalo Se prepara en Poscada De acuerdo a que el coche de esa hija Y el yo coberí Pañuelas, pues que vea, que no hay un perón De la cueva Ella es mexicana, y el conchola Y me vive y me seguí Porque en años fui Y en la jajajajajú, barra, sabora ni Y yo más pensaba en payapotas Si eres cobe mibe Ameja, alivio, naño, rumbo, ayunere da pe Y por antioca, ayunere da pe Y con calza, baile Año, yekua, bae, charupi Se quejille, lucla De baragua, bebe, yo, ayunere da pe Tomo, bebe, bae, charupi Pa, ayunere da pe A mano, ha, aere, mi, ha, moja Tu padre, no te ves Toma, ayunere da, aere, mi, ha, aere, mi, ha, aere Adelante, asco emboscada El amigo Lucas Verachiqui Silvio Gómez La comitiva de la ciudad métrica De emboscada, Paraguay Trae invitación para el 28 de agosto Que linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor El cielo, claro, si las estrellas roborizaban con sus pulgones Yo era tu amante cuando decías Ya yo hay, pues te padece que ven Y yo cantando te repetía 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 Desde la paradisiaca ciudad de Pozcada, señores El amigo Lucas Verachiqui Silvio Gómez El 28 de agosto Gracias, Alberto Verachiqui Patronales de Pozcada Gracias, Alberto Verachiqui Era una noche, noche estrellada Llena de sueños, se venguará Cuando mi virgen tú me curabas El teo y la seda y juca Y yo llegaba tarde a tu lado Tú me decías more puta Y yo creyendo ser tu adorado El ayo y cruz, pero ya yo Y yo creyendo ser tu adorado El ayo y cruz, pero ya yo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, emboscada delante Familia Cardoso Rodrigo Cardoso en comitiva Grandes amigos de ACA Noveno departamento El amigo Rodrigo Cardoso, señores Y yo creyendo ser tu adorado Y yo creyendo ser tu adorado Y yo creyendo ser tu adorado Lo que ningún sea A esa poraya se despreciaba A nivel negrita, a nivel neñato No sé ni lo sé, a esa pora ya se despreciaba A nivel de grata, a nivel de ña, pues caso no ve Comitiva del noveno departamento, señores Desde el collado del noveno departamento de Paraguay Ciudad de Acaay, el amigo Rodrigo Cardoso Y la comitiva familia Cardoso, señores Ayer pareí, pues caso no ve, ayer su tander Ayer un enemigo, como un doble, haricé de mi posta De generación, se le lloró granada que iba a nacer Hoy me maté, si no fue caro, se me acercó Ayer pareí, pues caso no ve, se lloró vuelta Ayer no me sirve, ninguna esperanza se dejó Gracias al amigo Rodrigo Cardoso, familia Cardoso De Acaay, adelante San Isidro Cacupé El amigo Fabio y Fabián Núñez La invitación para el 15 de mayo, 2024 San Isidro Cacupé Acompañan los amigos, señores Donde se te va a hacer, si no fue caro, se lloró Un saludo, saludos, saludos Un saludo, saludos, saludos, saludos Ayer no me sirve, se lloró Un saludo, ayer no me sirve, se lloró Un saludo, ayer no me sirve, se lloró Acompañan los amigos señores, el amigo Luis Lodoy, Luciano Aguilar, Mario Núñez en pista, Luciano Aguino acompaña, el amigo Alberto Notario, Cacu Pesan y Cidro en pista señores. Gracias por ver el video. Gracias al amigo Fabio Núñez, San Isidro, adelante Luz Milagro y divino niño Genaro Torres y Contiva. Ven y vine a hacer pejo el pavo, allí ya voy a bajar tu llave. Acuati, Valenzuela. Otro mil centros de peña, yo prefiero hacer un tapete más entero, va. Acuja, ve, pa' rato, pa' rato, pa' rato, ve, un trago, puja, basura. Pero si pe, si pe, tu gato, pa' rato, hasta el estado, se llena y va. Desde Acuati, Valenzuela, capital de las piñas, señores. Acompaña a Prino Grites. Acompaña al virete norteño, Nelly Martínez. Desde ese y menos, te hipo y hipo, bataja, es pa' cumbia y los amame. Vengo a morirse, muy lejos, a bajar, a hierro, si va a su llave. Se gusta pa' y te va, pasa igual, con un azul, por el cartucho, se gusta y debe. Se hay a su llave, pero tú sabes, si es algo, ha recuperado, ha perdido, va, y puede. ¡Empale! Valenzuela marca presencia con estilo, con elegancia. Genaro Torres, la comitiva de Tacuatú. Valenzuela, a las amigas del departamento central de San Lorenzo, ciudad universitaria. Saludo, bienvenido, al departamento de La Cordillera. ¡Vamos! ¡Oba ese! ¡Muchas gracias Tacuatú y Valenzuela! Adelante, San Isidro, el amigo Alberto González, Aníbal Acosta. Alberto González, Aníbal Acosta, desde Tacuatú. ¡Sí, señor! Adelante, San Isidro, el amigo Alberto González, Aníbal Acosta, desde Tacuatú. Adelante, San Luis Alberto González, Aníbal Acosta, desde Tacuatú. Adelante, San Luis Alberto González, Aníbal Acosta, desde Tacuatú. Que me voy a esconder la princesa a ti, donde ya vengo a pedir. Por estos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Los amigos de Tacuatú, el amigo Alberto González, Aníbal Acosta, Acompaña a Bungio Flecha, Acompaña a las destacadas, desbonderadas, recolocidas, Amazonas, señores. Comitiva valenzolana en pista, Se preparan tres fronteras. Ureguatá, no se mopirí, banderete, mi cusú, tú, meité. Y de repente, si me sonríe, se hable, se hable, se hable, se hable. Ureguatá, no se hable, se hable, se hable, se hable, se hable. Hoy me lo peizan en el Imbarama, se hable, se hable, se hable. Todo el tiempo se hable, se hable, se hable, se hable, se hable. Muchas gracias, Santisidro, Tacuatú, adelante, Azo Tres Fronteras, El amigo Ángel Ocampo, Roberto Ocampo, Se hable, se hable, se hable, se hable, se hable. Hay un hijo de la endape, coaño bajo un ajérez, Para un bebé, a 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 un bebé. Hay un hijo de la endape, a un bebé, a un bebé. Hay un hijo de la endape, a un bebé, a un bebé. Hay un hijo de la endape, a un bebé, a un bebé. Hay un hijo de la endape, a un bebé, a un bebé. Con huevo, vega y fama de diferentes colores, Y de más altos valores, el verdadero rope Se te imite o hué, te mojita o litro tuite Pareje tu tato ruite, me coloció un puere Y la cara me lo voy, hay semilla brillante Y ya fuiste el diamante, hoy andé a Yurimara Viajando en la ESA, se embajerá con la planta Pero importa la plata, hace que a mi merona Muchas gracias Tres Fronteras Gracias Tres Fronteras, gracias Tres Fronteras, los familia Ocampo Gracias Roberto, adelante Asociación de Giretes Caballerenses Adelante Germán Espino, hay comitiva Desde Caballero Pueblo, gracias a invitación para el 25 de febrero Se para que a mi hija se tende fugaz De coja que te va, sepa que fue ese A rocura que te acosaje, cueste vamos Muy respuestas a la guabina, porque Caballero Pueblo, se ve como peba Y que a tu venta, eso fue de ver Que impresionante realmente la comitiva De la Asociación de Giretes Caballeros Acompañan los amigos de La Fontana Pedro Pintos Astoria, Lilian Luján, se suma Oliver Peña Aldo Duré, Amalfredito Germán Espino, hay comitiva Aldo, el grande Emiliano R. Fernández 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 Que se acampase所有 A un wählen y a unэ Gracias. Asociación de Giretes Caballeros Muchas gracias Arriba, arriba, arriba Se prepara San Antonio Fabio Martínez Verga y Fran Muchas gracias, muchas gracias Caballeros Adelante, adelante Asociación de Giretes San Antonio Fabio Martínez Verga y Fran invite pueblo beiplián Reinaldo y Fran, adelante. Ya se viene, cabrote. Ya se viene la canción, cabrote. ¡Hop, hop, hop! Arriba, arriba, arriba. San Antonio, Fabio Martínez, Perla y Fran, Reinaldo y Fran. Un saludo especial a toda la gente de Itahuac. Marca en presencia a su definiente San Antonio. ¡Legue, regue, regue, regue! Baere pa ser e indese mora e i cura e boique. Y se prepara Yariguabi. Un desmanderes cloveo, ay tu bebo y ucú. Se prepara Yariguabi. Por esto pa aceleramos en gobiarán. Arriba, San Antonio, Fabio. El policía de Canabro de Maní, por su irán. ¡Hop, arriba! Por esto pa aceleramos en gobiarán. Y por la mente voy a hacer acá con tu irán. Adelante, ahí están, Reinaldo y Fran. Y tu becente eres amante que no. Hay tu amante que amaco, si eres tú. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, San Antonio. Fabio Martínez, Perla y Fran, Reinaldo y Fran y la gran comitiva. Impresionante, impresionante, impresionante de San Antonio. Los señores de la comitiva, Miriam y Fran Martínez, Pinta Verde. Adelante, adelante, Yariguani, Miriam Luján. A mí que nace el campano, yo fui para el Brasil. Y con amor de sufrir, se llave bebé y a mí. ¡Hop, arriba! Recuraba que el campano, se cambia y se deja. A mí se recobre y tiene que ir. ¡Vamos, vamos, Yariguani, arriba! Se arroja en volver, a mí no quise a mí. ¡Cintia López! Miriam Luján, ahí está. Miriam Luján, ahí está. Opa, más que vengo a nada, de mora y puse a cantar. Y a ti ya gozaba el cuento, goza y serás mujer. El 30 de marzo, el 30 de marzo, nos invitan, Yariguami. Ahí está Miriam Luján, Cintia López. El 30 de marzo, su gran festejo aniversario. Acompañado de jinetes y amazonas, la comitiva de la asociación de jinetes Yariguami, hace su presentación. El 30 de marzo, el 30 de marzo, la comitiva de la asociación de jinetes. Caballero pueblo, se me pongo peba. El 30 de marzo, mi querido profesor, ellos estarán de aniversario. El 30 de marzo, el 30 de marzo. El 30 de marzo, su bollero hasta pegarió y iba. Un pepe baisada, otro soñemos. Se escambas por ahí, ya comida en agua por ahí, se va a guavir a por ti. Súbelo, súbelo, arriba, arriba Miriam. Luján, Luján, Cintia López, en pista. Queda hermosa la mañana en el Día de los Reyes Estarán de aniversario El 6 de enero estarán de aniversario El 4 de enero sé que aquel mago los hiciera Por ser bueno y obediente, vea míos a focar Para ser un niño que era pobre, también bueno y obediente Al no ser le doy chequeado y si mismo por andú Porque mamá querida, los reyes del oriente No me quita un regalito, caen de los peos huevos El 6 de enero próximo estarán de fiesta No me quita un regalito, caen de los peos huevos Y así se queja el pobre sin cariño y sin halago Que los padres son tiranos y no jeseré El 6 de enero Caraguata, eh Ese terrible orfandano tiene tu rey y el mago Que le haga un regalito el 6 de enero ya me ve Está de aniversario Asociación de Jinetes de Asuncio Belleza y don aire en pista Dos hermosas damas que montan con elegancia Y alinearse en pista Asociación de Jinetes de Asuncio Asociación de Jinetes de Asuncio A la Asociación de Jinetes de Asuncio Arriba, arriba Se prepara San Jorge y guiñeta Las damas también se hacen sentir en la jineteada paraguaya Ahí están las mujeres guapísimas En pista montando el caballo Arriba, Yanina Y de más alto valores El verdadero roper Aso de Jinetes de Asuncio Ven, Yanina Una vuelta más, Yanina ¡Hop! ¡Hop! Y la cara me lo voy Hay semillas brillantes Ahí están Y ya puse diamante Coyete a Yuriguaná Y pone música grande Renacer de Santaní El amante la Ejezá Me bajará con la planta Aniversario del Estusco Se le importa la planta Coyete a Yuriguaná Muchas gracias, Yanina Gracias, Yanina Por el orgulloso de Jinetes de Jinetes Adelante, San Jorge y guiñeta Adelante, Norma y Nao Solalinde Adelante, Norma y Nao Solalinde Ahí está la familia Solalinde Ahí están las hermosas damas En esa junta de llavas Ellos millen Hacemos con un Uba arriba Una vez, ahí estemos Le ponen Y vuelve a dejar A hacerse Y vén En esa junta de llave Impresionante Las bellezas De Jinetes Y no hay castiglas Que no se digan Uy, cuña Esa ju La joven Y acompañan Sus amigas Y acompañan Sus amigas A ver Es hermano Solalinde Ufa, Uba arriba Y iba Banda fúbelos Y también en el estilo La gran jineteada a nivel país Aniversario de JM Juan Manuel Dureñona Ahí están las semanas Se prepara Pini Bebui Muchas gracias Norma, gracias Nao Muchas gracias Villeta Muchas gracias Adelante Aníbal Ortega Richard Cardoso Adelante Pini Bebui Adelante Sigla Histórica de Pini Bebui Adelante, adelante Corriguera La Histórica Sigla de Pini Bebui Tiene su representante Y dos apuestos caballeros que montan Dos apuestos caballeros que montan El caballo y con un estilo propio Y ellos son Ahí están Aníbal Ortega Richard Cardoso Grande Richard, grande Richard Saludemos Saludemos Una de Mara, intendente municipal La Fé del Paraná Arriba Nambáez Santa Fé del Paraná Marca presencia El 14 de Julio Gracias, gracias, gracias Pini Bebui Impresionante Gracias Rita, muchas gracias Adelante licenciada Mónica Vázquez Teche De la capital De la botella El país Arigua De la hermosa Amazona Centralina Adelante licenciada Mónica Vázquez Teche Hoy cumpliendo Con el amigo Juan Manuel Turañona Joana Vázquez Teche Ajá Joana Vázquez Teche Acompañe a la bella El 18 de septiembre, mi querido Jorge, de la quineteada de Mónica Vázquez de Telche. Ahí está. El 18 de septiembre con Mónica Vázquez de Telche, de su gran quineteada. Gracias, licenciada Mónica Vázquez de Telche, gracias. Adelante, y tú, cuñal quebranto. Adelante, Oscar Ovelar Manuel Frentes. Próximo 16 de diciembre, la gran quineteada de tú, cuñal quebranto. Adelante, Oscar Ovelar Manuel Frentes. Qué linda noche, la noche aquella, nunca me olvido yo de tu amor. El cielo, cargí, las estrellas, rodones, la bella luna, Ramos, quería Sandra. Era tu amante cuando decía, que hayo a hijo de pan de ese que ve, y yo cantando se repetía, a ni que maroña de poche. Y yo cantando se repetía, a ni que maroña de poche. Ahí está, cuñal quebranto, señor Pista Verde. Próximo sábado, 16 de diciembre, la gran quineteada de este cuñal quebranto invita a los grandes amigos jinetes, Oscar Ovelar, y Manu Frentes. Era una noche, noche estrellada, y era de sueños, se vengo a dar. Cuando viviste tú me curaba, senté, voy a darme a curar. Y yo llegaba tarde a tu lado, tú me decías, more puta. Y yo, creyendo ser tu adorado, fui a yo y recupero a mi añúa. Y yo, creyendo ser tu adorado, fui a yo y recupero a mi añúa. Muchas gracias a tu cuñal quebranto, gracias Oscar, gracias Manu Frentes, gracias Totales. Adelante tu Hacho, adelante Sonia, a su carro. Otra vez tan cada bella y hermosa amazona, Sonia, a su carro en pinta. ¡Epa! Vamos Sonia, a su carro señores. Vamos Sonia, a su carro señores, destacada amazona cordillerana. Con el momento con su amigo Juanma. Ahí está Sonia, a su carro, la bella cosa amazona alteña. De la capital de la terraza Alcos, Sonia, a su carro en pinta. ¡Epa! ¡Vamos Sonia! De este maquero, a no pensar a ver, juego a todos y corren y bebo y bebo. Gracias mi querida Alteña, Sonia, a su carro. Gracias Altos. Adelante Gil Pérez, adelante Gil Pérez. Para que no te se espere pa' macho. Me va a pompoter. Ahí está Jorge Gil Pérez. Vamos Gil. Vamos Gil. Vamos Gil. Vamos Gil, siapa. No es tu jamuada. Siapa. Luna Ramos, Sandrita. 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 Gracias Juanma por la confianza, gracias Manuel, Ayala y Juanma Gracias Brunito del Paraguay por esta oportunidad Para el amigo Oliver también un saludo muy especial Ahora se volaron las barras Con esta monta de la minifalda No deja nada a la imaginación Y si se acache se le miras a la espalda Tengo la voz que se llama Reinalda También ella puso su minifalda Y cuando pasa copa del alma Te juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Reinalda, Reinalda Y cuando bailas el cumbio, cumbio Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Y cuando bailas el cumbio No, se te mira hasta la espalda Imponente presencia de los amigos Los amigos de Juan Manuel Durañola Quien es el de Garon hasta Huaytú Arriba, 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 arriba Huaytú Felicidades Juanma Y esto dice Renacer Impecable sonido de la roca Si señor Tafite para Paraguay, América del Mundo Grito popular es la Huaytú Arriba, arriba, arriba En esta ruta de la minifalda Y yo probé, no pudiera irse a echar Al levantar algunas cosas se sientan Como el helicóptero empieza a aterrizar Tengo una voz que se llama Reinalda Otra mirella puso su minifalda Y cuando pasa copa del alma Te juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Y a ver como dice Reinalda, Reinalda Y yo te juro que mi palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se termina hasta la espalda Reinalda, Reinalda Y yo te juro que mi palda Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se termina hasta la espalda Y el aplauso para Juan Manuel Durañona El cumpleañero, el anfitrión del día de la fecha Muchas felicidades Juanma Aquí están tus amigos Felicidades Juan Manuel En nombre de todos tus compañeros Y en nombre de todos los compañeros Quienes estamos aquí en el escenario Seguimos Sigue la presentación Con el tema musical Yo soy norteño Queremos convocar a la comitiva De la ganadera Tres Hermanos A Enzo Martínez Y comitiva Y como suena ese tema musical Yo soy norteño Adelante, adelante Enzo Martínez Adelante Enzo Saluda Elvia Cuña 3 de febrero Estamos en la segura caballero Cumpleaños feliz de Enzo Abra me cancha Que quiero entre la raza Cantar como se canta Allá por mi región Traigo la pava de bronco Y mujeriego Hoy yo nunca lo niego Pues tienen la razón En los amores Soy bien correspondido Que en eso si le sigo No hay nadie como yo Arrega, 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 arrega Soy el azote de todos los malditos Pero con los amigos Soy puro corazón Soy puro corazón Yo soy norteño Yo soy norteño Entrada totalmente gratis Cumpleaños feliz de Enzo Gustavo Sánchez Y que se escuche bien fuerte Esto reina será en vivo A ver, a ver, a ver, a ver cómo dice Soy de ese tierra Que el grado de Aracido Nío 3 de febrero en Isla Segura Caballero entrando Los amores que no hacen mucho ruido Pero cuando vivo vivo Demuestran tu valor Al modelo sorpera Al modelo sorpero Esos mulanos con aire secundente Que tenga bien presente Que soy hombre de ley ¡Arriba! Tengan cuidado que mi esposo se muere Hará mi buena suerte No sé lo que esperes ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Arriba, no más! ¡Adiós, Paloma! ¡Me voy y ya me despido! ¡Me estés con mi cariño! ¡Me estés con mi confianza! ¡La invitación para todos! ¡Tres de febrero está totalmente gratis! ¡Adiós a todas! ¡No quieran ir conmigo! ¡No sigan mi camino! ¡Que no sé a dónde vamos! ¡Inetea la corrida de toros y baile popular! ¡Yo soy norteño! ¡Yo soy norteño! ¡Confirmado Río Negro! ¡Confirmado Marilina! ¡Vamos, Enzo! ¡Y claro que sí! ¡Y de esta tierra donde ha nacido Dios! ¡Se prepara Chereco y TV! ¡Oye de los hombres quiero hacer mucho ruido! ¡Pero cuando hay motivo! ¡Demuestran su color! ¡Qué linda presencia! ¡Gracias, Enzo Martínez! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a esta gran convictiva! ¡Adelante, Asociación de Quinetes! ¡Shereco y TV! ¡Pista libre! ¡Pista libre! ¡Pista libre! ¡Adelante, Shereco y TV! ¡2 de junio! ¡Confirmado su feliz aniversario! ¡R.com! ¡Río Negro sin límite! ¡Banda 25! ¡Esta pende más barra y sacera de perejeta lleve! ¡Arriba, arriba, arriba, señores! ¡Hala! 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 ¡Foxime! ¡Ayú, bravo y se amorea con mi tienda ayer! ¡Qué tal! ¡Colocan, sí tú! ¡Foxime! 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 Se prepara Antonio Pino Gracias Asociación de Ginete Shereco y Tepe ¡Gracias Shereco y Tepe! Número uno arquero lobo lobo y está para recibir al amigo Antonio Pino ¡Los amigos de Bucuy! Atención al propietario del vehículo A A A C 147 Chapa número 147 Envita a la comitiva que encadenza el amigo Antonio Pino Alan Pino Gustavo Jara Los amigos que se llegaron desde la tierra del centauro Vamos, vamos, vamos los amigos del noveno departamento Añadero y coquí entre este rojo y collado Había nacido el hombre del partido colorado Añadero y coquí entre este rojo y collado Había nacido el hombre del partido colorado Colorado un desaparecido nacional republicano A todo el querido romano la tradición de la ciudad Amoletti Colorado un desaparecido nacional republicano Rojo Felipe A todo el querido romano la tradición de la ciudad Una vuelta más Pedro Pinto también que se suma Arriba, 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 arriba Antonio Pino y su comitiva Reina ser novita ¡Fueba! ¡Fueba! El querido romano la tradición de la ciudad ¡Fueba! 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 El bondadoso destino se heredra ¡Fueba! Al aquí no demón se beba Cuando me lo yo pensaba saturarte de alegría El profesor E. Alejano Te llegaste un buen día Santa Clara Ponte Cruz Y el papo compañero Pino Brites Y antes ya era de vos Como dulce velocidad Y el rec y armonía Curaje y pelomo tú Sigue Santa Elena Walter Sigue la comitiva de Santa Elena Se prepara Estulian y Gael ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Ven a la palabra los queridos! Abrazo grande al querido Capitán Victorino A la bella Mazzona Paola A todos los amigos que lo representan Acompaña a Laurita Cabrera también Laurita Cabrera Ahí está Pino Brites Acompañen los amigos Acompañen los amigos aterenios Reina mía Santa Clara Ponte Cruz Al estilo Renacer Los maestros del sonido norteño ¡Vamos Castillo! Es que nunca yo esperaba del destino esta suerte El dichoso me convierte El dichoso me conviertecerá y cura ¡Voyete! De tu reina se vae Y te querré hasta la muerte ¡Se prepara Aníbal Galeano! Hasta quedarme y de él Y te doy a penes de yeje Yo te juro reina mía Que no habrá un solo ojo ¡Vamos! 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 ¡Vamos Santa Elena! Que en sus perezas Y te nombra Mundo tú y sacó ella ver Y en mi mente llevaré Tu recuerdo que me asombre Y en mis labios yo te nombre Hasta mano y te pegué Que linda presencia Gracias Santa Elena Gracias Santa Elena Que buena presentación Adelante Adelante a la comitiva de Estud Líaga El Aníbal Galeano 16 de diciembre tiene fecha marcada La rollo y el cero Estud Líaga El Al carnazare en el nombre Yo te llamo a coro ¡Venido amigo Aníbal Galeano! Al silla en mi pecho Y al baño alegre se arropea Y bajo al asalto compañero fiel Hay que a tufrir Aunque me a tufrir Como a que van a Te llevo en el alma chinita linda Te llevo de mí Con base el tronco de mi alasal Se va por aquí Sufrido la trata Y milagrosa tu paz y mi Me causa sufrir Tien por haber ¡Venido amigo Aníbal Galeano! Hoy me necesitas de la hora ¡Venido O.L. Producciones! O el no, baixa, serena y plan Música En Mayaguami Al poloñaroma Habito llamo Habito llamo Habito llamo A serena a mí Cerro y Aguamá Para más Sea amigo Trenque ave Contente baixa La deseada O más deseada Si no que vuelve Muchas gracias Niva Galeano 16 de diciembre con Renacer Estaremos ahí en la Gran Gineteada Gracias Gracias a esta comitiva Adelante Seba Adelante Cacho Rego Seba Cacho Rego La gente del Chaco Desde la región occidental Chaco Paraguayo Seba Cacho Rego La gente del Chaco Paraguayo ¡Cuándo a renacer! 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 Hoy me juega Danca Eva, la escuela con yo y cuerteba Y catoña de esa bebé Con mi baño el de Puipe, con el mundo Puipe A Anape y Nacepe, hoy la eco de Are Gracias Eva Encacho Rego, gracias, gracias, gracias Adelante Cristian Ramos Hoy con ponada la de Atilio Mesa, hoy con ponada el amigo Roberto Atilio ¡Opa! Ya te deje seré que, da bueno, puro a que mi Una hermosa ganadera, ay, potante pecoa Empezó cuando fui estaba, que pite un día entre Lima A Río Verde y Guiguián, Guima, ganadera huayca Si, una gota reliquia, ya de coma, paraguay, ve Tal vez yo me hice a beber paraíso terrenal Ya es agua, yo pa' Yo amo, Eva, visitante Es canquero a paraguayo, animal, moraño, guay Eso, Cristian Ramos, con su gran comitiva en pista Vamos Cristian, vamos Cristian, vamos Cristian Vamos Cristian, vamos Cristian, está ahí amigo la Cristian, vamos mañana ¡Ey, que, 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 que! Se prepara Eber Esquivel Vamos Cristian, vamos Cristian, vamos Cristian, vamos Gracias Cristian, gracias Cristian, gracias Cristian Que, 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 que. Ay, ponalle y cuama, canadera huayca. Cojo como bohemia, acá no canzón del norte, y que tú y vos cuyos, hay un hipo visitar. Ay, ponalle despedir, de los hermanos nombrados, de los santandarianos, de una estrella delfín. Aveí, te voy a meter, tan cielo, mamá, bebe. Muchas gracias, los amigos, hasta mañana. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Eber Esquivel, adelante, adelante. Eber Esquivel, adelante, Eber. Voy en pista y a caballo, gran amigazo, Eber Esquivel. Y señor, luego ya se van preparando los amigos de la colmena, prepararse la colmena. Qué linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor. El cielo, claro, si la estrella robó, y estaba con su fulgor. Y era tu amante cuando decías, que yo, de ahí, güey, 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 güey. Y yo cantando hasta repetía, arí, güey, 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 güey. Y yo cantando se repetía, ni quemar, oña de su cerebro Ahí está el gran amigazo, Eber Esquivel, en pista y al caballo, Wester Y están los grandes amigos, mientras se va preparando ya el amigo Richard Cardoso Se prepara Juan Miranda, los amigos de la Tormena Vamos Eber, Eber Esquivel, hoy en pista Era una noche en yo estrellada, llena de sueños, se vengo a dar Cuando mi bebé cumplió, me curaba el centebo y la tera y cuca Si yo llegaba tarde a tu lado, tú me decías morepuita Y yo creyéndose todo adorado, fui a yo recupero y a yo Y yo creyéndose todo adorado, fui a yo recupero y a yo Muchas gracias Eber Esquivel, muchas gracias Adelante la Colmena Asociación de Jirés de los Amigos de la Colmena Richard Cardoso, ahí está Juan Miranda Y este gallo colorado maestro Suena, 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 suena Próximo 18 de noviembre Estamos con los grandes amigos de la Colmena Y este ritmo que suena, suena, suena renacer Vamos, vamos Traigo un gallo colorado, que caballo le ha arrancado en el ruedo Vamos Richard El valiente La Colmena, la Colmena presente señores En la feria que ha peleado, muchos callos chafanados Han perdido Los valientes Y señor Desde la Colmena, Paraguay, por ciento de los amigos La medida, la nevada, la familia, yo creo que está Se la juegan Como quieran Juan Miranda, Richard Cardoso y Comitiva Yo la voy contra la vida, si se tratan de jugar Márgame el ritmo con cualquiera Arriba la Colmena, arriba la Colmena Las carreras de caballos y los reyes de color para mí Y cantan ustedes bien fuerte, pero bien fuerte que se escuche A ver, a ver, que se escuche bien fuerte y dice así Y los amigos de la Colmena Son pura vida Fuerza Juan Miranda, vamos Richard Cardoso La mujer que a mí me quiera debe estar sin pretensiones pa' que estés De mí me dirá Muchas gracias a los grandes amigos de la Colmena 18 de noviembre nos aguarda Adelante Establecimiento PM Adelante los grandes amigos de la Establecimiento PM El querido Gabriel Miño Con esta música se hace para acá Gabriel Miño Suena Mastro Renacer Se hace para acá Estoy cóbaro por aquel Estabando lo que me Los escanarios y los caras Establecimiento PM Al ser pepe en la sopa Vete y se gusta la Ya no hasta iba ni una raya Vete y la escabora Ahí está el querido Gabriel Miño Lo acompaña los amigos A la querida Jennifer Solís en los Estados Unidos Saludos Saludos Aquí están los grandes amigos del Establecimiento PM Acompañando este aniversario Y ahora no hacemos más Con los cabalos en tu Señor de talla tú Ajay tú, caray tú Una vuelta más, una vuelta más Hoy me cojaron bien de ese currón Dú, a mi tepe Hoy me cojaron a mi tepe Como hay me a mover ¡Fuerza, miño! ¡Fuerza, miño! Se va a quedar en chavos Añangar en cobalter Impresionante este feliz aniversario de Juana Muchas gracias establecimiento PM Adelante Rancho Jesús Inocente Rancho Jesús Inocente El amigo Moisés Arena Ahí está Lili Ruiz El próximo 30 de diciembre Aguarda todos los amigos de la ciudad de Astilá Rancho Jesús Inocente ¡Vamos! Se lo ha hecho ahí van a irse por amor Y me fallaran el corazón ¡Fuerza Lili! ¡Vamos Lili! Y en mi puente en derecha o de valle Pa' fecha rosa de amor El amigo Moisés Arena Que yo he roto peso pelado Era morado por César Los grandes amigos de la ciudad de Astilá Que no sepan que tú eres peneña Y que eres esta vez ¡Los sartineños! Hay un que mira en tu mirado Que se hace con bola y cura Y se arrucita y se abecó Ah, 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 es tan neve roca y suja Pero Juana con de la princesa Tira que ya vengo a pedir ¡Vamos los amigos de Astilá! Con este rulo de tus cabellos Que acariciando quiero vivir Un abrazo con este tema La querida Cindy Peralta De parte del amigo Chiqui Cáceres Para Cindy Peralta De parte del amigo Chiqui Cáceres Se va preparando el amigo Miguelito Zapata San José Obrero Y de repente si me sonríe Se apretaba Zeta Vete Y estas señores Pero amor roca Sin tu perfume En mi goma Se está ahí ¡Lanzo Jesús Inocente! Pero ella me interesa Y no muy se pendejo Tires y talleres La presencia de los amigos de Astilá Todas las flores Todas las estrellas Se llave de con esto en verano El 30 de diciembre La Virgen del Azul Cielo acaba Y se entero va a estar ¡Aguarda todos los amigos! Muchas gracias los amigos de Astilá Gracias Rancho Niño Jesús Muchas gracias Adelante Miguelito Zapata De la ciudad de San José Obrero Adelante Miguelito San José Obrero El próximo 9 de diciembre Aguarda todos los amigos En la ciudad del Banano Ciudad de San José Obrero 9 de diciembre Ahí nos vamos Con Miguelito Zapata ¡Fuerza Miguelito! Es un segmento Y fui y fue Bandaja De la comida Y no se amame Y no amo Y se pudejo A bajar Y no se va Me acuduñame Se gusta el paleteo Pasa el paleteo Y no se gusta y debe Se ya puya Pero tú sabes Entrao Ha recuperado A ver el banqueo 9 de diciembre La cita señores En la ciudad del Banano San José Obrero Con el jinete cumplidor Amigo de todos Miguelito Zapata Las Mercedes del Paraguay Agrupación Sin Fronteras Walter Pan Linaldo Iglesias En la animación Tendinesa de Beluginer Desde España Murcia Estaremos en la animación Ahí están Ahí están Señoras y señores Miguelito Zapata Próximo 9 9 de diciembre Ciudad de San José Obrero Esa la semana Ya vino Un tipo divertido Que si no viva Vamos gentileza Amigo Oscar Medina Vamos a A ver 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 De los Estados Unidos Muchas gracias Miguelito Adelante Adelante los grandes amigos Virgen de Fátima Adelante Ramón Adelante el amigo Ramón Doran Y Comitiva Próximo 4 de mayo Guardo a todos los amigos En Carambeguá Virgen de Fátima presente Adelante la Comitiva Adelante los amigos De Carambeguá Mi voz será Debe tú Porque a mí me tú No vuelvas a ver Unir Ejucar Mi voz de una Gua Amigo Dejá Mi voz de una El querido amigo Ramón Morán Y Comitiva Adelante el Que se para Ejú Medina Yabó El corazón No gusta Que te va A llevar Ejó Adelante Dejá 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 Ahí está Señoras y señores Los grandes amigos De la asociación De jinete Virgen de Fátima De la vida Ramón Morán Y toda la comitiva Impresionante Carambeguá Numerosa comitiva Que trae Para el apoyo Con Juan Manuel Señoras y señores Se prepara En mi Y tus santos Para aspiración Por Numerosa comitiva Llegos Dejá Dejá Ahí están los amigos de Caraprua. Adelante Agustín Sosa, Álvaro Silva y toda esa comitiva. La mía ovega del carno, lo que dio Sosa. El corte se perdona, morenita encantadora. 6 de enero, estamos depositados. Vamos a aprender todas horas, ya yo ya voy pa' irte. No, que ya se acató este de mi hija, guadichosa. Con tu otro fiel amante, confesé, recorreré. Ojalá se te recorre, tu desprecio hechicera. 6 de enero, confirmado aniversario gigante. Cuarto aniversario de la asociación de clientes Espíritu Santo, confirmado ultrasoni. Río Negro, Arupación Sin Límite y la Internacional San Salvador, Jorge. Vamos, profe, el gilatero, Edgar Lescano, Álvaro. Tenemos un celular de un jinete, posiblemente aquí en el escenario, encontrado en el picadero. Vamos, Espíritu Santo, vamos, Álvaro, a tu estilo, por esa balanda. Vamos, Edgar Lescano, Edgar Lescano. Y está el pionero, Dani, está el pionero. Acompaña a Cristino López, también impresionante la cantidad de amigos quienes acompañan a esta gran comitiva de Carapéhuá. Mala venda y cuica mare, ya puedo hacer el qué. Se preparan los amigos de altos. Aunque sea merecer la impresión de jefe. Salud a André Araujo, el dios de enroló. Y el río está así, en el mundo desdichado. Arriba, 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 arriba. Y por todo un despreciado, ahí con las calles en ti. Arriba, Espíritu Santo. Como si me hará la hora, haré y cuando hago sufrimiento. Aunque luego ese tormento, ni capturé con suerte. Un abrazo al amigo Feliciano Coronel. Aunque luego que en la ereñe, en Brasil, más daño a vos. Como a ese momento, moramos. Las tierras no verán. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Adelante, Asociación de Quintalteños. Adelante, el gran amigo Hernando Oqueda. Adelante, los amigos Alteños. El amigazo, Hernando Oqueda. Los amigos de altos. La bienvenida oficial en esta tarde. El amigazo. El amigazo, los amigos de altos. El amigazo, el amigazo. La bienvenida oficial en esta tarde. El amigazo, el amigazo. El amigazo, el amigazo. Ok, el amigazo. La bienvenida oficial en esta tarde. ¡Arriba el amigazo Hernán Ojeda! ¡Un abrazo Hernán Ojeda! ¡Un abrazo mi querido Lorenzo! ¡Un abrazo Lorencito Belar! ¡Arriba los aviones altos! ¡Un abrazo amigo Marco Castelli! ¡Se preparan los hermanos Oviedo de Nueva Italia! ¡Muchas gracias a los amigos de Altos! ¡Gracias, gracias! ¡Adelante hermano Oviedo! ¡El amigo Carlos y a la Oviedo! ¡Los amigos de Nueva Italia! ¡Con esta estancia Josefina! ¡A los hermanos Oviedo! ¡Adelante! ¡14, 14, 14, 14 de mayo! ¡La fiesta grande de Nueva Italia! ¡Arriba los amigos de Nueva Italia! ¡Arriba los amigos de Nueva Italia! ¡A los hermanos Oviedo! ¡A los hermanos Oviedo! ¡A los hermanos Oviedo! ¡A la fiesta grande de Nueva Italia! ¡A los hermanos Oviedo! ¡Los hermanos Oviedo! ¡Se preparan hermanos, viñales! ¡Muchas gracias, hermano Oviedo! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias, hermano Oviedo! ¡Muchas gracias, hermano Oviedo! ¡Muchas gracias, hermano Piñanes! ¡Muchas gracias, hermano! 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 ¡Muchas gracias, Luis Rodríguez! ¡Muchas gracias, hermano! 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 Doctora Neyes, Azucomay, Andrés Ortés Tengo ayer y mojá No estudia bandera y ya no estuva El señor de la natura Con entero poesá Cada uno pone ya Mandele de la inteligencia Cada eca suerte de la ciencia Mantenga el porubará Muchas gracias Azucena Gracias Luciano Aquino Gracias Adolfo Gordel Adelante Yunguazú Valenzuela Es la capital de la piña del país Valenzuela Adelante Abundio Abundio Frecha Salud a los hermanos Páez Con este sonido ¡Epa! Ayudigo merendate Cozado yo cajó ¡Vamos Valenzuela! A donde le ofrecemos Su cerebro El viejo recito colmante Me llamo Valenzuela Que te canta el trayote A donde le ofrecemos Aguido Rey ¡Aníbal! Y en mi maratipo Te bajaron ¡Vamos Valenzuela! ¡Epa! La saquiteva y por agua Y en el que aromas ¡Epa! 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 La saquiteva y por agua No puedo ver a Ipama de diferentes colores Y de más alto valores, el verdadero europeo Vete y mi tejo fue de mojita un litro grano A la bella Luna Ramos Pareje esto está torpe, me coloco un huevo Es la caramelo mojija y semilla brillante Y ya puente de diamante, collante a lluvia Se prepara Luana Alemán Viajando en la mesa, se bajará por la planta Se le importa la planta, hace carriera Vamos hasta el noveno departamento para recibir A la Miss Bloque del noveno departamento Luana Alemán Sarabia y esta capela al mejor estilo Anda a renacer y pone música para que se vean Luana Alemán Sarabia Luana Alemán Sarabia Se hay por antes, maja, haje cabo será en Cuba Unicemos con un uban da e iban de Ixagua Ne di beco xa topa, llepo y juqui, bari beba Hay por antes, maja, hay por antes, maja, me acabe Vámonos Luana, vámonos Luana, vámonos Luana Vámonos Luana Es la juquillera en la lluvia Se monguía mi vará Amasía la alegría y monguíse Hay por ahí botemiso, de gente de mi la Que presencia Dani, que presencia de la reina del bloque de Ginantes de Amazonas del Noveno Departamento Que hoy trae su respaldo, su apoyo con todos sus amigos Componentes del poderoso bloque del Noveno Departamento Ahí está nuestro querido amigo Jorge Acota, Pedro Pinto Sastorga y toda la gran comitiva Bañan dupe y se coberan todo el tiempo a su frita Y por amar vida mía pese a enseñar y a quebrantar De esto Ruiz Liria, José Ayala Muchas gracias Luana, muchas gracias Luana Alemán Sarabia Y se viene más asociación Enrique Gracias Luana Alemane, adelante comitiva San Miguel Adelante Ismael Martínez, con este tojo así que brantaré Adelante Ismael Martínez No importa ser perdonar por el vino encantadora Ojo a grande con la hora, ya hay un sabor y por el vino Lo dejo a la cantante de mi vida, agua dichosa Ojo a tu otro tiel amante, un beseré con mi vida Ojo a tu otro tiel amante, un beseré con tu desprecio hechicera Y ahí me bajó en la hora, ya hay un sabor y por el vino agradable Y en Bocatumoré, en Aguaytierra Paraguay, Departamento Corulleros Tajasire, mi Brasil, el gran Manuel Achón Pópez, cugiendo su construcción Puede estar en Paraguay, con puso, para la ingrata mujer, para las vallas Engañala, cuñalo, mi casa Maravendo y coica, vale, ya puedo hacer este Vamos Maravendo y coica, vale, ya puedo hacer este Aunque sea merece, la discusión es el Miño, este pueblo Si se brota así, en el mundo desdichado Y por todo despreciado, hay como a calle se ve O mueva la hora del igual sufrimiento Aunque creó ese tormento, y se atoré con prensa Aunque vos queda ereñe, en plasema daño hago O mueva la hora del igual sufrimiento, y se atoré con prensa Ganaderos, ganaderos, hay potantes ¡Ginetes locales! San Pedro Gato, puñaba, que pite y si entre lima Arriba, y se guía, huima, ganadera, huay, car Es una hermana reliquia, y de arecoma, paraguay, pera A ver su fe, y se abre, y no se reina Ya es aguayo, pavio, abuela, visitante Es tranquero, a paraguayo, animal, por ayahuas Renacer a Santaní, la voz consagrada de Rosito Jiménez Mandita a renacer Simplemente lo mejor de Paraguay Se prepara, comitiva Santa Rosa Lima Esto va a ti A los que más, caras del agua y callara Para vender el señor de llara Hay potas de poja Y el pop en poja, sal Y el projimo, me pibes Esterera, mundo, fe, con pelita, jeracuá A ver, hija, y pitamita Capitán, húrico, arriba Arbol, ahogay, cuba Tomo, evito, chá A un millón, la poba Antes de ahí, gato, felipe Con el pavo, toripe Con el carayo, te cobran Muchas gracias, Quinetes Locales Por eso que su gracia rica Gracias, Garres Gracias, Luciano Adelante La comitiva de Tobatín Santa Rosa Lima Adelante, Macico Rodríguez Y Andes Tiro, mis hermanos Sereco y te doy Prepara paso, Juskini Sereco, usted vente, mamá, esa será mejor Vamos, Santa Rosa, Lía Vamos, Santa Rosa, Lía Ahí está, señores Comitiva de la capital Gracias, Lema y del Amor Tobatín Santa Rosa, Lía Vamos, Santa Rosa, Lía Y extraño y llame problema Cosa del mundo pesado Elvio Torales, Maverita Y extraña y ajeno en la amor Y a salva 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 Julio Segovia, Fabián Segovia Trae invitación para el 8 de diciembre Para su gran aniversario La Super Banda de Valenzuela y Sin Fronteras del Paraguay Quisiera decir cantando Que añoro tu hermosura Tu riqueza de la dura Manchorroyo igual no hay Adorándose a Mambay Tu salida es corra orgullosa Tu corbolera condosa de riqueza del Paraguay Yo soy el admirador De tu sueño y de tu prado Vuelvo a decirte cantando Que te añoro Piri Begú Tu sembroso laborioso Tu mujer más que bonita Eres tu cuna bendita En lo bello del Paraguay Muchas veces larga noche José Valle, Piri Begúi Y Peñez, Momboría y Méndez Pasó Piri Begúi El amigo Julio Segovia Acompañamos Leonardo Rojas Acompañan los amigos de Cacupé El amigo tuyo Muchas veces larga noche No duermo porque te añoro Busco tu riqueza cuando el sol Sueño y deliro por tu luna Bajo tu cielo Brinde esa calma Pasé los años de mi niña Aunque me vaya lejos Muñejos De ti mi pueblo no olvidaré Muchas gracias Pasó Piri Begúi Nos invitan para el 8 de diciembre Adelante Valenzuela Presidente Saturnino Guerrero Osmar Flecha Lo mejor de la capela De los maestros del sonido norteño Bandita Renacer de Santarí Los maestros del sonido norteño Y el amigo Omarcito Flecha Señores Capital de la piña Valenzuela Aomaro Frentes Y a Chucarro Y el amigo Aquino La autora Lea Báez Itagua Los amigos valenzolanos En pista señores El amigo Omarcito Flecha A mi quien haré pensá En gotas hacia yo mí Me dejé que la sufrí Pensaré ya equivocá Esta vez más allá Al cojarú mi querida Salí a por ahí por al mí Bah Los ellos daré hoy té Las peces de Chorangüe, 50 reyes de oyante Sin querer y es muy importante, se va a rendir fácil Asecajamos muy bien, a gente se movilaba Su feo fue y ecuaba, se ven los palcos a mojar Valenzuela y su representación en vista Con el amigo Saturnino Saludos para Omar Eugenio, la comitiva de Valenzuela Que lleva a los patronales de Valenzuela, el mes de febrero, el 2 2 de febrero, 2024 Arriba Ciudad de la Piña, Valenzuela Departamento de Corrillera Acompaña al amigo Abundio Se necesita en el escenario de la presencia de Juba Acompaña al amigo Abundio Flecha Hoy me dejo de moja, en los de huerejota Me de moja, fui sabanota Me dejo de camba Pero Marabel no hay joder, a ella que consolamos Se de cobramos el ajabo, a jeca voy a llarar Esta maja ni aguanta, a ganando en Catubeima Así pero que no intenta, cuando que ya sufriré Le esconderé merecer Deseo humilde cariño A tan de más tranquilo A penar o rey ayer Muchas gracias los amigos de Valenzuela Adelante Quinefe Galán Barrereño Marquitos de Geller Marcos Aurelio de Geller Al estilo carapecueño los amigos Total Bastero y Lóvito de los Paisas Reina querida carapecueña Reina querida se prepara, se prepara la misa en la cruz Es tu RF. Por favor, jupa, jupa, aquí en el escenario. Marcos Aurelio de Guellera, acompañado de sus amigos, se viene a la Miss Santa Cruz. Vecino, mi terra fue José, a pa' mi mensaje, trata. A na' y moja, reina querida, la otra, ella ya se va a engobiar. A tu papa, reina del cielo, pueblo, la pereña, yo, 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 a. Amor, prequema, por mala suerte, seré, la guapo, muy lliva. Amor, prequema, por mala suerte, seré, la guapo, muy lliva. Muchas gracias Marquitos de Guellera, diosa blanca de mi sueño, Aramí Santa Cruz, Estud RF, señores. Adelante, adelante, la bella y destacada Amazona Cordillerana. Fue un momento tan feliz, mi dulce rosa divina, como estrella de Peretina, seré, coberto y pa' Pado y guayurotopá, mi bella corrosalina, mujercita que asesina, libora e celula. 2 de diciembre, la cita con el ESUR RF, en el hipódromo y en instrumentes, con la potencia de Cordillera, bandista juvenil, internacional, bandista, estaba ahí. Acompaña a los amigos de Aramí en pista, se prepara Elías Chaparro. Tu cariño de inocente, me aprisiona con ternura, me inodiza tu blancura, me dañe y apetí. Cuña yo que pide a ti, de extraña hermosura, esta diosa de impapura, Jaijú, va cuña a mí. Diosa blanca de mis sueños, hay una mano me ve, para esta verdadera realeza de la guilleteada paraguaya, señoras y señores, representando a la valerosa mujer paraguaya. No me importa si detengo, mi bananje de bohemio, solo quiero ser dueño de tu asoche, ma'é. Hagamos tu mamá, eh, de moraico como premio, diosa blanca de mi entueño, se recuaba la mano me ve. Muchas gracias, muchas gracias Aramí en Santa Cruz, adelante Elías Chaparro, Guarajeres, eh, recordando a los romanceros nativos, este legado de Flaminio, adoré mis amigos, recibiendo al gran amigo Elías Chaparro. Estaremos con él el 6 de abril. Guarajeres, eh, o por esta base, me co-durbe a pe-ar, y me por ejemplo, el pe-o, me cerca, mi boce, la pe-e-be-tú, y que a mí me tu, no vuelva, se ve, u-mi, ay, co-cá-be, y que a mí mecán, no vuelva, se ve, u-mi, ay, co-cá-be, La abraza, mi querida Elías Chaparro. Próximo año 6 de abril Confirmó la guineteada fundamental Del gran guinete centralino Gran amigo Elías Chaparro Un abrazo y la bienvenida oficial Gran amigo Elías Para crecer Para crecer Con esta base de caja y se teme Con mi vida Pero el seré con mi vida Y no ganar A ver que hay en el que en tu germana Que en tu semismo A ver que hay en tu civa Queивает ethnic Muchas gracias Muchas gracias Elías Chaparro Adelante Estud Santarita Feliciano Florentín Feliciano Florentín Vista Libre Cereza de la Ipa, se lo va a vivir De la Ipa, se lo va a vivir Un pecho, que el poquete, se lo va a vivir De la Ipa, se lo va a vivir Cereza de la Ipa, se lo va a vivir Con el mar, se lo va a vivir Lo que es tu nuevo hoyo, ay Me apresa y te veo, oye El amigo Florentiano Feliciano Florentín, señores Feliciano Florentín, en Vista Galoado al departamento de la Cordillera Se prepara Luciano Yagé Cereza de la Ipa, se lo va a vivir Pa' el pa' y me deña jamón que Ay, payé, te veo a vivir Y a po' pa', jupe, el mar, va a vivir Cereza de la Ipa, se lo va a vivir De la Ipa, se lo va a vivir Sepo' en Vista, se lo va a vivir Sepo' en Vista, se lo va a vivir A mí no piensa se ve Eres Ahí está señores El jinete infante La ovación de cordillera Para nuestro jinete en pista señores Luciano Yaget La ovación de cordillera Para guayas que brotan y dan fruto Garantía de que tendremos Caballuñe en Bocatufurí para rato Luciano Yaget Al prepararse Bernardo Zarate Ando a peser o mojibando eroba y en su hogar ador a agua Niki es diarribia, perdón Desde la computadora, donde pegó la iguja Mi mamá no es de perre Rubita mi, ponte curúa Vamos, pasear a la recora cae Rubita mi, ponte curúa Vamos, pasear a la recora cae Barramando, perdura en pista Luciana Yaquet, muchas gracias Adelante, adelante los amigos de Aguarabí Mi querido Valle Niki es diarribia Bernardo Zarate Adelante, adelante mi concejal Algo, vamos a acompañarnos en esto San Antonio, Guadalajara de Valle El 10 de junio A Guadalajara de Jirapuco Para mí no me cancilla No me cancilla No me cancilla No me cancilla A Guadalajara de Jirapuco A Guadalajara de Jirapuco Niki Estigarrilla Bernardo Zarate 16 de junio En el tema sin frontera del Paraguay Banda 25 Patronales de Aguaraí Nos invitan amigos Niki Estigarrilla Y a Jirapuco Aguaraí Isla Pucuba Mis amigos Claro, claro Doña Montera Verdad A Jirapuco se vende Estos puentes A Jirapuco se vende Repelora A Jirapuco se vende A Jirapuco se vende Repelora A Jirapuco se vende A Jirapuco se vende Ella va A Jirapuco Arriba, arriba, arriba Mis queridos pueblos Isla Pucuba Cente Compañía de Guadalajara Jаете A Jirapuco se vende J~!! Arriba Lomita D Saludos coreanos con pueblanos y los pucubenses ¡Sigue! ¡Aquí va! Bueno, bueno, señoras y señores Tenemos también el gusto de recibir el día de hoy Estud, Erikar, Erika y Heriberto Jara A capela, suena a estos A este dúo de Ginete de Tobatí Banda Púbelo Mita Impone Música Banda Renacer Estud, Erikar Adelante Desde Tobatí Añate, picorejota, momberé Y el grito del público A su privo iba, iba, buena La remedia y mirar en J.C. Banda maestro Estud, Erikar Erikar y Heriberto Jara en pista Un saludo muy especial a mi querido amigo Héctor Fleitas en los Estados Unidos y Norteamérica Aquí le saludamos desde Huaytú El saludo cordial de parte de Jupa Jupa López Arriba, arriba Estud, Erikar en pista Se fue a Pese, yo fui a Cireí Ere, orejota, amante, mamá A, entonces, como a esa ya pobeta A, esa mano yo con la escatilla Ganadera Tacuaral, amigos, Justa Almada, bienvenidos Sigue, sigue, sigue Estud, Erikar Erikar y Heriberto Jara en pista Arriba, arriba Renacer en vivo A ver, mis britos, primero de marzo A Lidia Durallón, a España Un saludo, a ti, Lidia Estud, Erikar Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Estud, Erikar, Erika y Heriberto Jara Muchas gracias Adelante, adelante, adelante Sonia, Briselda Piñanes, Zoraida Piñanes Rafael Piñanes, Vistacuñá Monotimí para ustedes No es a por hacer que te desene yo no viste a cuñá Que yo pude despuitear ese año a hacerle tu mar Y hay moa, coñete guapa, ove a hacerle comer Mi mora, mi mora, es el que le pereña y saca Grande Sonia, Briselda De Abahí, ya popen, a este culto pasé Ahí está Zoraida Le mando monotimí, me de moca se le sale Rafael Piñanes, Arriba, Arriba, Música que impone Banda Renacer y se prepara Karina González, Dinete Norteño Y va, uva Por ya se un min de sandero vea, ya, 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 ya Arriba, arriba, la gran familia Piñanes Que ma erros la potúmica cuñá Monotimí Y va, y ya Que me estalla se la uiza y voy con la baile Las hermanas Piñanes de Pinta Me gusta en la suya y de este guapa, arriba, Rafael Después mi alejo putá, me voy a secar de mí Vista cuñá Monotimí Y va, un pederaco a huevi Gracias, gracias, gracias Sonia, gracias Gisela, gracias Zoraida, gracias Rafael Adelante, Dinete Norteño, Karina González Vista es tuya, Kari Venga, Vito, venga, Vito Un abrazo, un abrazo, ingeniera Karina González La mazona norteña, radicada en Esunción Un abrazo, ingeniera Se alejaste de mi lado, adorada vida mía Y mis sueños más hermosos en el nivel de peinado para La bradancia huepa de aquel calico Voy a desverme y te ha rendido a la tarde Sigue la ingeniera Karina en pista En su activo te miré cuando tú te despedirás Karina González, representación de Ginete Norteño Cuando decía a mi seré en el cara Ahí está en pista Este pobre corazón que truncó su alegría Y que ahora en agonía te eres gente y va a dojar Y va, se prepara Grenja Isla Coraz Adelante Iván, adelante Sebastián Ferreira Muchas gracias, ingeniera Karina González La bienvenida hasta Aguaytí Y va, grande ingeniera Ahí está en pista Iván y Sebastián Ferreira Tobatí, Santa Rosa Desde Tobatí, Santa Rosa Y va a ser perva como quieras coñas de detrás Y va a ser perva como quieras coñas de detrás Y que me gustará Te ha inspirado uña de corazón Añame a pagar Esa abuebeitec o beñeña Súper no hay cuiba Adelante los toboteños Y va mi Sebastián Ferreira Y lo coñe me acudé a tú Y a reculay va La bienvenida hasta Aguaytí Que están no hay cuiba Y a muñeja a cuiba Querida vía prima Con el nuevo artillero corazón de acero de mi pala Que un guadalito tanto agarrero ni el mundo es cero Y que la mitad cayó muy roma Allí fue timón y me lo hice Allí a muy amado, me abatí Me da un mino y me da un poñal de recarga Granca de la Cora, Iván y Sebastián Ferreira Muchas gracias, muchas gracias Cabaña Renacer Adelante, adelante, Cabaña Renacer Marcial Cano, Adrián Cano ¡Vamos, gran familia Cano, adelante! Hoy me lañan de la Iti Amo Caco y Poipe Antes de sangre, cabine Jaime, no es así Grande Marcial Cano, grande Adrián Cano Y me viene con mi bote De Yohua, Jaime, Esteba Hoy me cubrí por ahí te va Rosa, puesta y depote Saludos a la comitiva de Lutapohá Esta también, mi querida Amélida De Yohua, Jaime, me llegó Cuando el chico es ver, me atá Pa' el chico se acata Hay coste a lloreír Arriba, arriba, Cabaña Renacer ¿Dónde está la gente de Santa Fe, en Paraná? Te voy a ir Te descurro, mañe, te jame Te conectó, me ve a peña Te daño, me voy a ir Cabaña Renacer Marcial Cano, Adrián Cano en pista Seguimos, seguimos Seguimos Gracias, gracias Marcial Cano Gracias Adrián Puretes, hermano Se lucen en pista estos grandes amigos Grande, grande familia Cano Con Arriba, con Arriba, con Estad Para la gente que yañaba Para el cuerpo hoy contaba Ya leí o yo heguí Arriba, Marcial, de tu estilo Orilla, se con la tierra Dale, Marcial Si la beso fue muy ahí Se muere, cuipo, no hay teba Dale, Adrián Ya leco, ya leco, esteba No hay que a tuya, yo voy Y va a ser con la neco, ya Dúdame Ayer, paliria, Mariana Hoy me juro, la danca, Eva Para el cuerpo, ya leí, cuesteba Y gastuña de esa bebé Súbelo O me vayan de pepe O bepe, mundo pepe A la pena se ve Hoy la eco me haré Muchas gracias, muchas gracias Mi querido amigo Marcial Cano Adrián Cano, muchas gracias Adelante, adelante el amigo Alexis Frentes, adelante el amigo Matías Burgos Adelante los amigos de Centrae Alexis Frentes, ahí está Matías Burgos Con este tema musical maestro Adelante los amigos de Centrae Qué linda noche, la noche aquella Nunca me olvido yo de tu amor Aquella noche El cielo, claro, si la estrella Me olorizaba con su corazón Para el querido amigo Alexis Frentes Era tu amante cuando decía Fuerza Matías Ya yo hay, cuesteba de ese creer Ahí está Matías Burgos Y yo cantando te repetía Ari quemaron ya Los grandes amigos de Centrae como Alexis Frentes Ahí está Matías Burgos Acompaña la bella Amazona Ahí está Jessica Saldívar Vamos Jessica Se le cayó el sombrero a Jessica Vamos Jessica Saldívar Seguimos, seguimos Era una noche, noche estrellada Llena de sueños de rehuanas Cuando vi que tú me curabas Entre boinas de crujar Y yo llegaba tarde a tu lado Los amigos de Centrae, señores Tú me decías por el fritar Vamos Central, vamos Central Y yo creyendo en Centrae adorado Que hay, cupero y ayúas Renacer en vivo Y yo creyendo en Centrae adorado Que hay, cupero y ayúas Muchas gracias Alexis Muchas gracias Matías Burgos Adelante los amigos del rancho Familia Brites Adelante Familia Brites Gustavo Brites Alexis Chuchi Juan de Mena Juan de Mena Suena maestro Al estilo Juan de Mena Para los amigos del rancho Familia Brites Ingresa Gustavo Brites Alexis Toda la comitiva Vamos Juan de Mena Este pueblo yo nacido Y señor Y el rango Como pudiera cubrir Rancho Familia Brites Yo te anudo a este pueblo San querido Gustavo Brites Y en mi canto Hoy le brindo granos Miradella Amazonas Tus muchachos Donativos Y gallardos Y tus amas No me alta Distinción A motivos De agradables A motivos Luego se prepara para Guariunidos Ahí está señoras y señores Rancho Familia Brites Vamos Gustavo Desde mi alma Yo te llevo Juan de Mena Y de tu alma Yo te recuerdo La tendré Porque el que te Canto no espera Que a tu rancho Desde lejos Volveré Una vuelta más Una vuelta más Tus muchachos Son activos Y gallardos Y tus amas Son de alta Distinción No a motivos De agradables A los adiós Porque en tu alma Llevará Lo distinción Una vuelta más Para la gran familia Brites Luego se prepara Para Guariunidos Un abrazo Mi querido Manufrete Rancho Sena Reina 1 de julio Entraremos En su gran evento Un abrazo Mi querido Manufrete Rancho Sena Reina Está flasquito Ahora Ha enamorado Muchas gracias Familia Brites Que espectacular Señoras y señores Hay una acapela Más que espectacular Que queremos regalar A los grandes amigos De Paraguariunidos Está el querido Jorge Acosta Y toda la comitiva Compañero Profe Adelante Paraguariunidos Con esta acapela Adelante Jorge En versión acapela Para recibir A los grandes amigos De Paraguariunidos Paraguariunidos Paraguariunidos